DJ Money Hoy hago el amor como otra persona Pero el corazón por siempre tuyo es Mi cuerpo se da y el alma perdona Tanta soledad Va a hacerme enloquecer Contaré que es amor, curaré que es pasión Viviré lo que siento con todo cariño y en ti pensaré Dejaré el corazón, me seré toda emoción La verdad es que miento que vivo pensando si te olvidaré Cuando al fin acabo la ilusión que inventé Y se va la emoción yo quisiera también ver el tiempo correr Ya no sé que mi amor me habré dicho no sé Y es entonces que entiendo se mide el amor cuando acaba el tracer Sigue dentro de mi pecho y vivo recordando Cuando pienso en ti yo siento que te estoy amando Y cuando llegue el deseo es tu nombre a quien llamo Puede que no seas tú, pero es a ti a quien amo A ti a quien amo yo No meetería lo mejor María Escapate de esta prisión, escápate de ese mal amor Vente conmigo al escondite de rumba y sabor Vente conmigo por el túnel donde nació el sol Escapate de esta prisión, escápate de ese mal amor Vente conmigo, haremos la vida a este plan Vente conmigo, yo te juro que encontrarán Llegó papá, llegó papá Escapate de esa prisión, escápate de ese mal amor Vente conmigo al escondite de rumba y sabor Vente conmigo por el túnel donde nació el sol Escapate, escápate, 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 escápate de esta semana Escapate, escápate, 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 no vamos a la romana Escapate, escápate, escápate, mi travesura Escapate, escápate, ¿se murmura? Escapate, no disimula Escapate, escapate Escapate de esa, cogelona, cogelona Ya le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, sabe hacer donde quiera Pero lo chista que no le gusta, porque entonces no va a ir Él le dice mamacita no puedo seguir así con tu celos Ay mamacita no me quiera tanto, porque entonces es que no puede Ay mami no me quiera tanto, no mami, no me quiera tanto, no mami Así no, mami, no me quieras tanto No, mami, no, mami, no No, no, mami, así no Pero, baby, déjame tranquilo I like you Tu cuquito galárico Ella le gusta, le gusta su mancho Le gusta controlarlo como sea Pero resulta que no le gusta Porque entonces no batalla Ella le dice, mamacita, no puedo seguir así Con tu ser Ay, mamacita, no me quieras tanto Porque entonces así no puedo, mami No me quieras tanto No, mami, no me ames tanto No, mami, así no, mami, chula Así no, mami, no me quieras tanto Tranquila, baby No me quieras tanto, baby Tu cuquito galárico No, así no, mami No, mami, no, mami, no, mami, no, mami, no, mami Nomás nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tita me recuerda Mi irremediable dolor Relávete tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor Yo sin su amor no soy nada Detenga el tiempo en tus manos Hasta esta noche perpetua Para que nunca sepa oja de mí Para que nunca amanezca No, mami, no, mami, no, mami Yeah, yeah, yeah all the way Alor, alor Los, alor, alor debajo, alor Alor Reloques en tu capítulo porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Debe que el tiempo en tus manos Haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca se vaya de mí La negra tiene tumbado Y no camina de lado La negra tiene tumbado Nunca camina de lado Si quieres llegar derecho Mejor camina de frente Para que no haya tropiezos Y venga aquí todos pensé Si quieres llegar primero Mejor se corre despacio Disfruta bien de la vida Cariño Aunque tomando medidas Azúcar La negra tiene tumbado Y no camina de lado Y no camina de lado La negra tiene tumbado Ay tumbado Nunca camina de lado No camina de lado No camina de lado No camina de lado Ya methodology Lo hejado bien Gracias.